Juega de manera pendular al Senal de costado a costado, toca Casay por la derecha con Carbonero, Carbonero frente a Álvarez Balanta, pisa el balón, Carbonero le tiró un caño, Álvarez Balanta que lo golpeó, eso fue falta del defensor colombiano contra su coterránea. Falta y amarilla, porque le tiró un caño a los Riquelme Yepes, ¿se acuerda? Sí. Y le levantó mal el brazo el colombianito que no esperaba dar la actitud en Carbonero. La corre Damián Pérez por la izquierda, quiere desbordar a Becasi, se frenó Damián Pérez, que viene, escapó, se va a meter del área, sigue Damián Pérez, tiró centro, está el gol, Benedetto, ¡gol! ¡Gol! De Arsenal lo hizo Benedetto, tras una jugada espectacular por el costado izquierdo de Damián Pérez, eludió a Becasi, tiró un centro y Benedetto apareció por detrás de Álvarez Balanta y con el arco a su disposición, esta vez no falló, es que estaba en el área pequeña. Darío Benedetto, ¿cómo te va? le preguntan. Muy bien, porque Arsenal gana, River 0, Arsenal 1, monumental jugada y Benedetto la definió en 14 minutos de la primera parte. Carbonero le alcanza el balón a Casais, en el área mayor tan solo Darío Benedetto, espera el goleador de la noche hasta aquí, en el estadio monumental, lateral Caracasais, entregándola para Carbonero, mete con todo Bansioni, robó, sacó un pelotazo al medio, golpe de cabeza de Espinoza, rechazo de Ledesma, baja para buscarla el chino Luna, Luna la aguantó, descargó a la treceguet por la izquierda, para Ariguel Rojas, larga envío para Funes Mori, se va al gol, se corre el melliza, ahí está, 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 gol, 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 gol. ¡El River del Messi hizo Rogelio Gabriel Funes Mori! ¡Gran pase de Ariel Roca! ¡Lo dejó solo! ¡Le ganó con el cuerpo muy bien Funes Mori y Lisandro López! Y ante la salida desesperada de Campestrini tocó con suavidad por arriba y el valor ingresó lentamente al arco de Arsenal para decretar un grito que estaba atorado en las gargantas de los hinchas millonarios Rogelio Gabriel Funes Mori, gran definición ahora se dibuja un corazón por arriba de su cabeza un corazón que late más fuerte ahora por la emoción del gol Funes Mori, Rogelio Gabriel a los 19 minutos del primer tiempo ¡River 1, Arsenal 1!